Sí, buenos días, por su intermedio, un saludo a toda la colectividad arequimeña para dar a conocer la buena intervención realizada por el personal de la UCE. Nosotros nos desplazamos por la avenida San Juan de Dios, por la calle San Juan de Dios, hacia nuestra unidad, y en el camino cerca de la unidad, una señora nos pide la intervención policial, indicándonos que dos sujetos la querían estafar. Con el cuento de dar monedas antiguas que tenían un valor alto, y enseñándoles varias monedas que datan pues del año 1825, 1925, y que son libras esterlinas, y que tienen un costo elevado. Entonces, ¿cómo fue este momento? Al momento del requerimiento, por supuesto, los hemos sabido estos dos sujetos, que se abrieron por la calle, uno por la derecha, otro por la izquierda, yo capturo a una persona y mi colega a la otra persona, ¿no? Y al traerlos acá a la unidad de servicios especiales, al realizar el registro personal, se les encuentra pues un maletín con un montón de fajos de papel envueltos, simulando que son dineros, con dinero en moneda nacional y en extranjera, en dólares, ¿no? Fajos de papel que simulan la cantidad de dinero, las monedas que son antiguas, ¿no? Y monedas de procedencia de Francia, unas monedas francesas en metal, ¿no? ¿Se han identificado entonces a los dos detenidos? Se han identificado a las dos personas, uno responde al RAL Gallardo Silva, natural de Chiclayo, y el otro responde al nombre de Magdiel Neira Romero, natural del departamento de Cajamarca, ¿no? ¿Ellos ya tenían antecedentes? ¿Se cree que viajaban así a otros departamentos para buscar el tipo de estafas? Claro, por el registro que hemos podido ingresar en el sistema circuito policial, registran por este mismo delito, delito contra el patrimonio, su tipo penal de estafa, y también por delito contra el patrimonio, hurto agravado, ¿no? ¿Cuántas denuncias hacen el registro registrado anteriormente? Uno registra cinco denuncias y el otro registra seis denuncias, ¿no? O sea, son personas que ya tienen un comportamiento delictivo habitual, ¿no? Por el registro que podemos apreciar.